Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, desde donde depende el horario en la que nos estés viendo en esta pequeña grabación. Vamos a tardar más que como unos 30 minutos y quiero darte la bienvenida al mundo del neurocoaching con PNL. PNL, para los que no sepan, es programación neurolingüística. Yo soy el ingeniero Luis Alberto García y soy master coach con programación neurolingüística. Soy egresado de la Universidad del Sur, aquí en mi ciudad natal, en Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, y tengo más de 17 años de experiencia en desarrollo humano. Hemos hecho presentaciones y conferencias en Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Estado de México y otras ciudades también, aquí en mi estado natal, como es San Cristóbal, Sintalapa, Comitán, Capachula, Tuzla, Gutiérrez, es mi ciudad natal. Y he sido, fui accionista y fundador de un offshore en Nueva Zelanda. También he sido socio, fundador y presidente internacional de una sociedad financiera de objeto múltiple y director de formación en un holding México, Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Panamá. Y ahora soy el fundador y director del programa Grandiosamente Feliz y Exitoso. Por ahí puedes ver a algunos de mis colegas en la imagen de la diapositiva. Hemos hecho presentaciones, cursos y talleres familiares en diversas ciudades, en algunas iglesias, grupos religiosos, como son nazarenos, pentecosteses, testigos de Jehová, adventistas, cristianos. Y en empresas multinivel, como Platamil, Omnilice, Alfalina New Life, Herbalife, Inmunotech, Tromasol. En escuelas y colegios como Laureles, Montessori, Bocanegra, Colegio Chiapas, Instituto Hidalgo, entre muchos otros lugares y muchos otros tipos de grupos en los que hemos hecho todo tipo de presentaciones, conferencias, cursos, talleres. Y nuestro programa, que es el que quiero presentarte el día de hoy, nuestro programa de Neuroseminarios está fundamentado en Coaching con PNL, que a su vez estos están fundamentados en psicología gestal, terapia familiar, hipnosis ericksoniana, medicina cuántica y entre otros, como biomagnetismo, kinesiología y otras disciplinas más, tecnologías más, que voy a ir presentándote durante este año en 40 seminarios o más, que pueden ser online o presenciales. Quiero invitarte a que estés pendiente, porque vamos a ir generando muchos seminarios gratis para ti, para tu desarrollo. Es el objetivo y el enfoque de nuestro programa. Somos estudiantes y egresados de la Universidad de Marketing y Ventas con PNL, de la Escuela Superior de PNL. Y por ahí puedes ver a nuestro director, rector de ambas escuelas, de la Universidad y de la Escuela, el doctor Enundo Velasco. Por ahí estamos con él. Por ahí hay otros de mis colegas con él, que a su momento tú podrás irlos conociendo conforme te integres a este programa de desarrollo, a estos, a este conjunto de neuro, neuro, seminarios de grandiosamente feliz y exitoso. Nuestra misión es desarrollar individuos exitosos que puedan ser las personas que desean, que desean ser independientes, sanos, física, mental, emocional y espiritualmente. Somos un programa de formación en coaching con PNL. Y nuestra visión, nuestra visión es generar cientos de coach, siendo ellos mismos lo que desean ser, que lleven al éxito cada vez a más individuos chiapanecos y siendo formadores de seres exitosos, ellos mismos. Nuestros objetivos son generar un equipo de trabajo a nivel estado para mover a Chiapas al éxito. Te invitamos a integrarte, si así lo deseas. Certificar facilitadores y coach con las herramientas más poderosas de cambio, que son la PNL. Generar un movimiento masivo de forma positiva integral en nuestro mismo estado, Chiapas. Y quiero comenzar con el tema de hoy, este primer tema que estoy grabando a conciencia durante 30 minutos, más o menos. Te invito a que permanezcas un momento más, 30 minutos más. Y en principio quiero contarte que la PNL y el coaching te permite tener el mundo en tus manos. Eso significa esa imagen, tener el mundo en tus manos, tener el control tú de lo que quieres vivir, tener el control tú de lo que quieres hacer. Y quiero invitarte a que tomes ese control para mover el mundo. Deja de que, deja de permitir que otros sean los que tengan el control de tu vida, de tu mente, de tus emociones. Y toma el control tú. Y para eso te invito a integrarte aquí y ahora a este programa grandiosamente feliz y exitoso, que principalmente, principalmente está fundamentado en PNL y coaching. Y te cuento así muy rápidamente, no es con afán de un curso en sí, sí, pero sí de informarte que los orígenes del coaching, son más viejos en sí que la programación neurolingüística, empiezan en la educación. Empiezan realmente en la educación y precisamente comienzan en el aprendizaje para adultos. Originalmente este sistema, lo que es coaching, comienza precisamente en la educación para adultos en el aprendizaje de ellos. Entonces ahí comienza realmente todo el mecanismo de coaching. Después se hace mucho más famoso en el deporte, entonces se conoce al coach deportivo, el coaching deportivo. Y por último se descubre que el desarrollo de liderazgo es realmente muy poderoso usar el manejo del coaching, el liderazgo. Y hoy día hay muchas ramas en donde está involucrado el coaching, por ejemplo, a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel deportivo, a conferencistas, cursos, talleres, sanación, en el ramo de la salud. Hay muchísimos momentos, muchísimos ámbitos en los que ahora en día están usando el coaching. De hecho, en Europa ya no existe el gerente de ventas, sino el coach de ventas. Ya no existe el gerente administrativo, sino el coach administrativo. En Europa es algo que ya tiene mucho más tiempo, que es mucho más trascendente que aquí en nuestra, en nuestro país, en nuestro continente. En sí. ¿Y cuál es la definición del coaching? Es el arte de trabajar con los demás y lograr que ellos obtengan resultados fuera de lo común. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro grupo, cuando tú te integres, los vas a conocer de forma personal, tenemos personas que han eliminado el miedo en 15 minutos, 20 minutos, han dejado de fumar en un ejercicio de 25 minutos, han eliminado el miedo a las alturas en 15 minutos, han trascendido en un puesto en una o dos sesiones de coaching, han eliminado diabetes en dos o tres sesiones de coaching. Infinidad de resultados. Tú los vas a conocer en persona o en los siguientes programas, si te unes a nuestras redes sociales, a nuestro grupo por Facebook, vas a ir conociendo esas historias reales, esas experiencias de la gente que forma parte hoy día de nuestro programa, de grandiosamente feliz y exitoso. Yo te invito, te invito a integrarte sinceramente de todo corazón para poder ayudarte, para poder llevarte a los resultados que quieres y que no has podido tener. Y hay tres tipos de coaching en general, el personal, el empresarial y el ejecutivo. Esos son los tres tipos de coaching que existen. El más usual sería el personal. El empresarial se enfoca precisamente a las empresas, a la parte administrativa, comunicación, ventas, marketing, trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver con la empresa, desde arriba hasta abajo en todas las áreas de la empresa. El empresarial, el ejecutivo, pues está enfocado precisamente al ejecutivo porque pues el ejecutivo vive una situación de estrés muy fuerte y entonces hay que atenderlo porque si no termina con gastritis, colitis, cáncer, diabetes, etc. Es una persona que va a terminar o está teniendo muchas situaciones de salud muy complicadas, desatiende su familia, etc. Y si el gerente está, el ejecutivo, está mal de salud, está mal emocionalmente, pues imagínate cómo va con su departamento. Está enojado, los trata mal, que es una persona así, con problemas emocionales de carácter, ¿no? Y en el caso del personal, puedes aplicarlo para la salud, el amor o el dinero. Para personas que desean casarse, encontrar pareja, divorciarse, cerrar ciclos. Hay una serie de aplicaciones muy variadas en el ámbito del amor, generar personalidad, generar liderazgo, vencer la timidez, generar una personalidad de poder. Hay muchísimas aplicaciones para el coaching personal. La salud, eliminar hemorroides, gastritis, colitis, diabetes, cáncer. Por favor, corregir todos y todos y cada una de las situaciones emocionales que puedas tener. Timidez, volverte extrovertido, eliminar una neurosis, infinidad de cosas. Y en la parte económica, pues también saberte administrar, aprender a administrar tu dinero, invertirlo, producirlo, que no se te vaya de las manos como agua. La infinidad de formas que tenemos de aplicación del coaching en la parte financiera. Y cómo funciona es, te explico muy rápidamente, un concepto muy, una forma muy rápida. Los pasos son conversación, compromisos mutuos, disposición hacia el logro, tareas y retroalimentación. En la conversación conocemos un poco más de ti, de tu historia, de tus habilidades, de tus características, de tus capacidades, cuál es lo que quieres mejorar, cambiar, componer. Y después de ello, generamos compromisos mutuos de trabajo, de metas, de ejercicios. Y tienes que tener principalmente una disposición al logro, a los logros, porque nadie puede lograr nada a lo que no quiere hacer. Entonces, en este caso, tú debes presentar una disposición muy completa, muy amplia, muy profunda. Y te dejamos tareas o quedan tareas, a veces son ver alguna película, leer algún libro, hacer algún ejercicio, algunas técnicas que te dejamos. Eso asegura que vayas llegando a la meta, al objetivo que deseas lograr, pasar del estado deseado al estado, perdón, del estado actual al estado deseado. Y la retroalimentación, esto es ir verificando que realmente estés logrando lo que deseas, que podamos ir viendo en ese, ir viendo que logres tus objetivos paso a paso, momento a momento. Y eso es la retroalimentación. El coach ve a su coachee como una posibilidad. Esto significa que lo ve como esa persona que el otro describe solo en sueños, es decir, como le gustaría hacer. Nosotros como coach o los verdaderos coach, vemos a los coachees, clientes, a las personas que vienen en busca de nuestros servicios. Como la persona que él desea ser, para nosotros no hay antecedentes, no hay una historia negativa, solamente son experiencias. Y vemos a él como él desea ser. Si él quiere verse como una persona sin diabetes, ya la vemos sin diabetes. Si él quiere ser una persona, lograr un puesto, ya la vemos a esa persona en ese puesto, ya la sentimos en ese puesto. Y ya la escuchamos en ese puesto. Entonces, es la principal característica de un verdadero coach, que no va a ver a la persona con las limitantes, sino con esa posibilidad que él tiene de ser lo que desea ser. Entonces, no lo toma, no lo tomo por lo que le, por lo que él cuenta que es, sino por lo que él imagina que quiere ser. Entonces, hay personas muy tímidas que quieren ser extrovertidas, las imaginamos, las vemos, las sentimos así, nos encargamos de que sean así. Le ayudamos a ser así. ¿Cuándo debes buscar un coach? Y en este momento, ¿cómo puedes lograr un salto cuántico en tu vida? Bueno, pues cada vez que tú quieras lograr algo que está fuera de tu paradigma, cada vez que tú quieras lograr algo que nunca antes has hecho, en ese momento, este es el momento en el que tú debes buscar un coach. Te prometo, si tú te integras a nuestro programa grandiosamente feliz y exitoso, vas a conocer gente que está haciendo esos saltos, que han triplicado sus ingresos, que han cuatriplicado sus ingresos, que han quintuplicado sus ingresos, que después de haber estado cuatro años, siete años, nueve años con psicólogo, con psiquiatra, en dos o tres sesiones con nosotros, han solucionado y han sanado esa situación de salud, han dejado los medicamentos psiquiátricos. No se los quito yo, no soy médico, se los va disminuyendo el psiquiatra y se los termina eliminando el psiquiatra, les termina quitando esos medicamentos. Y tenemos gente, tengo una persona en algún momento que tenía años de no dormir con su pareja, de estar en una situación conflictiva. Y en una sola sesión, en una sola sesión, te lo prometo, ese mismo día, en la noche, ya logra estar en la misma cama con su esposa. Imagínate esos logros. Eso es lo que se genera en un coaching y que un verdadero coach va a lograr contigo. Te va a ayudar a eliminar las limitantes que tú crees tener. El coach sirve para asistir a la gente que quiere un resultado que no proviene de la deriva, sino de una elección. Esto quiere decir que tú debes tener la meta, tú debes tener esa meta de lo que deseas lograr. No es lo que te llegó por casualidad. Muchas veces la gente dice, pues de pura suerte lo logré. De pura suerte funcionó. Oh, de casualidad fue un chiripazo. No, aquí consiste en que tú logres lo que deseas, bien planeado, tal como lo deseas, cuándo lo deseas, cómo lo deseas, dónde lo deseas, cómo deseas. Tú pides y se te dará. Pide lo que quieres, no lo que necesitas. Entonces aquí nosotros, los coach, búscate en coaches, te va a ayudar a elegir una meta y te va a ayudar a que logres ese resultado en base a lo que tú deseas lograr. ¿Y en qué consiste el coaching? Pues el coaching en general es una relación en la cual el coach asiste a otra persona, que es el coachee, para lograr lo que por sí misma no ha conseguido. Eso es el coaching. Te va a asistir un coach, te va a ayudar un coach a estar contigo para que tú logres lo que no has conseguido antes. Esa es la función del coach, del coaching. Y la PNL, aunada al coaching, tienen como objetivo desarrollar el potencial de las personas, desarrollar tu potencial, desarrollar tus habilidades, tus capacidades. Ese es el objetivo y la función de la programación neurolingüística y el coaching. En otros momentos más, en otros temas más, en otras grabaciones más, estate pendiente en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestra página web. Te vamos a ir compartiendo más acerca de lo que es PNL, acerca de sus fundamentos, cómo funcionan, algunas técnicas, te vamos a ayudar con algunas técnicas, te vamos a dar algunas técnicas. Y también incluso puedes integrarte a nuestro grupo de forma presencial. Estamos tres días a la semana, lunes, jueves, sábado. Contáctanos para que te lleguemos a los lugares o síguenos en las redes sociales. Ahí vas a encontrar en dónde, en dónde estamos. Ahí están los datos. ¿Cuáles son los principios en los que se apoya el coaching? Bueno, pues se centra en las posibilidades del futuro, no en los errores del pasado, ni en el rendimiento actual. No importa cuáles hayan sido tus errores, fallas, solamente son experiencias de aprendizajes. Ahora ya sabes cómo no funciona, cómo no debes de hacerlo. Y tampoco importa cuánto hayas logrado, porque dentro de ti hay un potencial enorme que te vamos a ayudar a extraerlo para lograr lo que tú deseas. Vamos a obtener lo mejor de las personas, vamos a obtener lo mejor de ti, tus mejores habilidades, tus mejores capacidades. El hecho de haber nacido ya te hace exitoso, le venciste a 250 millones de competidores espermatozoides. Y dicen mucho los llamados, poco los elegidos. Tú logras entrar y fecundar y nacer tú eres el número uno ante 250 millones de espermas. Llegan 500 mil hasta el óvulo. Y de esos 500 mil, tú ganaste. Tú naces siendo el número uno. Que luego papá, mamá nos dan el entrenamiento de la pulga. Nos dicen, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero aquí vamos a liberar todo tu potencial, lo mejor de ti. Vamos a crear para que tú puedas crear el cambio. Vamos a eliminar creencias limitantes. Y vamos a generar una relación de confianza y confidencialidad entre tú y yo, en plan de amigos. Te invito a mi grupo, conoce a mi grupo. Habemos casi 50 personas en el programa de desarrollo, grandiosamente feliz y exitoso, aquí en la ciudad de Tuzal, Tuzal, Tziapas. Y vas a ver cómo ellos se están desarrollando, están sanando la fraternidad que hay. Ayer tuvimos un cumpleaños, que es uno de los momentos muy importantes en nuestra vida, donde nosotros hacemos un ejercicio que se llama Sanando tu niño interior. Hay tres momentos en su momento, vamos a hablar de eso. Hay dos momentos muy importantes. Una es Navidad, que es natividad. Y la otra es tu cumpleaños, tu fecha de nacimiento, donde podemos hacer muy fuertemente, muy poderosamente esta técnica y que te ayude a sanarte. Y lo hacemos en nuestro grupo, lo hacemos entre todos. Volvemos a recuperar ese niño, vivir esa infancia, partir la piñata, comer dulces, partir pastel, además de las técnicas de coaching con PNL. Es hermoso vivirlo. Intégrate al grupo, te prometo. Que te va a encantar. Y no hay nada como vivirlo personalmente. Solamente intégrate. Entonces, el coaching con PNL, identifica el estado actual, que es la situación que deseas tú mejorar. Identifica el estado deseado, que son las metas que tú deseas lograr, los objetivos que tienes. Y también vamos a identificar los recursos de los que tú dispones. No puedes planear sin identificar bien cuáles son los recursos con que tú cuentas. A veces uno de los más graves errores es que la gente hace planes, por ejemplo, queriendo traer a Yuridia, a Nacho. No me sé mucho de artistas, pero quieren traer a esas personas para que les generen la publicidad y la campaña que necesitan. Y están muy padres si los pudieras traer, pero si no tienes los recursos, no tienes el dinero, pues no funciona. O hay gente que dice, quiero poner anuncios en la radio, en la televisión, pero si no tienes para eso, no cuentas con esos recursos, con ese poderío económico, pues no es algo con lo que puedas lograr lo que quieres. Tienes que ser muy definido, muy claro, con qué cuentas, con qué recursos cuentas, para que en base a eso puedas crear una planación, generar tus metas poco a poco, o en el ritmo rápidamente como tú decías. Hay que identificar el resultado, que tenga una verificación ecológica, hay que estar muy pendiente de lo que vas logrando, que no te vaya a generar otro conflicto, por ejemplo, con tu familia, que por lograr la economía, pierdes tu familia, que por lograr la economía, pierdes su salud, que por estar bien con tu familia, baja tu economía, también puede ser, que por lograr más dinero, no estás con tus hijos, que por estar con tus hijos, pierdes dinero. Hay que encontrar, que todo el desarrollo en amor, salud y dinero, sea ecológico, sea parejo, sea sincronizado, acorde, y cada vez vaya mejorando y siendo mejor. Entonces, esa es la verificación ecológica, no por lograr una meta, te ocurra algo negativo, algo contrario. Entonces, eso es verificación ecológica. Y vamos a estar muy pendientes, conforme trabajemos contigo, y te integres, el que vayamos teniendo esa, esa ecología en tu desarrollo, esa ecología en tus logros de meta. El coach, que maneja PNL, programación o lingüística, hay coach sin PNL, y hay PNL sin coach, son dos tecnologías diferentes, en este caso, estamos fusionándolas, las ponemos en conjunto, y se llama neurocoaching, fue desarrollada y creada, por el doctor El Mundo Velasco, originalmente, y el doctor John Grinder, que es cofundador de programación o lingüística, en su momento ellos, por ahí escuchará su historia de ellos, donde generan todo este proceso de coaching con PNL, el doctor El Mundo, que hace la propuesta John Grinder, y se desarrolla todo esto. Entonces, el coach que maneja PNL, sabe que las personas tienen ya los recursos que requieren, para efectuar cambios en sus vidas, y esos recursos se encuentran en su propia existencia personal, ya todo existe en ti, te voy a dar un ejemplo práctico, muy rápidamente, donde viene conmigo una maestra, yo acabo de dar un curso, en un colegio, en una primaria, a los maestros, que ya había llevado el curso a todos los directivos, de la zona 21, de las primarias, aquí en la ciudad de Cusado, y me piden luego dar curso a cada uno de los colegios, de las primarias, a los maestros, y a los padres de familia, un programa así muy amplio, muy completo, y en ese momento, pues, hay algunos maestros, pues, me buscan para ser coacheados, y viene entonces esta maestra, que tenía miedo a ir a la Ciudad de México, a presentar su examen, tenía miedo a presentar el examen, y tenía miedo a viajar en avión, tres mios muy fuertes, y tú podrías decir, bueno, si realmente lo piensas, tiene los recursos, tiene el valor, la seguridad, tiene todo, la experiencia, es una persona que está frente al grupo, todos los días, o de lunes a viernes, es una persona que está frente a padres de familia, es una persona que está frente a juntas escolares, entonces, realmente, ella ya tiene dentro de sí la seguridad, el valor, la certeza, el conocimiento, la experiencia, si tú te das cuenta, tú ya tienes eso, en algún momento de tu vida, por ejemplo, seguridad, tal vez te da miedo, a subir por las escaleras, pero, bueno, es un ejemplo, muy tonto, pero, te da miedo a subir por las escaleras, a un piso número 10, pero tú en otro momento, ya has tenido el valor, de subirte a una moto, que también puede ser peligroso, y venciste ese miedo, de subirte a la moto, es un ejemplo así, medio raro, medio irónico, pero, hay muchos miedos de la gente, tiene miedo a los sapos, por ejemplo, que también es bastante tonto, tiene miedo a los sapos, pero no le tienen miedo a las serpientes, conozco gente así, imagínate, le tiene miedo a las cucarachas, le da pánico, de una cucaracha, se avienta, hace tapas, en chamarra, brinca sobre la barra, etcétera, pero no le tiene miedo a las tarántulas, o a su mujer, nada, es broma, pero, tú ya, tú ya tienes la seguridad, el valor, la, 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 el enfoque, ya tienes todos los recursos dentro de ti, la fuerza, todo, todo está dentro de ti, solamente no lo estás usando en otros momentos de tu vida, y en programación lingüística tenemos la tecnología, con la que podemos tomar esos recursos que ya existen dentro de ti, y reactivarlos en otros momentos en donde tú no los estás usando, esa es la función del coach con PNL, el trabajo de PNL y el coaching es trabajar básicamente, con los modelos mentales o la realidad que los clientes presentan, es decir, con los significados, las codificaciones y las interpretaciones que ellos asignan a los eventos que viven, así cuando alguien plantea ante el coach sus necesidades, insatisfacciones o frustraciones, en realidad expresa las creencias limitantes o restricciones de esa persona experimenta, sin embargo, esas limitaciones no están necesariamente presentes en el mundo en sí, sino en sus representaciones o modelo del mundo, te lo voy a decir así en un ejemplo muy claro, en alguna ocasión yo atiendo a mamá e hija, dos señoras, y la mamá cuando viene conmigo al coaching, me dice que ella dio todo por su hija, que ella la protegió, la cuidó, la alimentó, la cambió, la protegió de papá, la protegió de padrastro, la alimentó todo, ¿no? O sea, ya ves que la mamá dice, yo lo di todo por mis hijos, ¿no? Ya, como sacrificio, ay, yo que lo di todo por ellos y ellos malagradecidos, ¿no? Ya ves que las mamás dicen eso, normalmente. Y entonces, yo la trabajo a ella en base a lo que ella me cuenta, a lo que es su modelo mental, a lo que ella cree que es una realidad, que no es realmente una, no necesariamente es la realidad, pero yo atiendo el coaching de esa forma con esta persona. Hacemos el proceso, se sana, se recupera, se retira muy feliz, y a la semana entonces viene la hija, en este momento viene la hija. La hija me empieza a decir que la mamá, todo lo contrario, mamá no me cuidó, no me alimentó, dejaba que me pegaban, ella me maltrataba, en fin, incluso traía un enojo y una ira y un coraje muy fuerte contra la mamá. Y hacemos el trabajo de acuerdo a su modelo mental, de acuerdo a su realidad, y trabajamos ahí un proceso de perdón, etcétera con la mamá. Y es más, tú tal vez eres padre de familia, tal vez tú eres papá, mamá, y tu hijo piensa que eres un malvado, una malvada, que no lo quieres, etcétera. Ese es un modelo mental, esa es la realidad que él cree. Eso es lo que él cree que es. Y a la inversa, tú te crees la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, y ¿qué crees? Duda mucho que seas la mejor mamá del mundo, y el mejor papá del mundo. Sin embargo, vamos a mejorar eso, vamos a generar familias integrales, vamos, lo estamos haciendo ya, 18 colegios, zona 21, y otras zonas, colegios Montessori, estamos haciéndolo en diferentes colegios, en un programa de padres formando hijos triunfadores, si quieres, si tienes un colegio a donde quieras que llevemos nuestro programa, contáctanos, lo llevamos, es gratis, es un trabajo social, en el caso del programa de padres formando hijos triunfadores, es gratis, de manera que podamos llevar a los papás a una conciencia mayor, a un desarrollo en el que puedan desarrollar precisamente hijos triunfadores. Pero bueno, esa es otra temática, lo que quiero decirte aquí es que todo lo que tú crees, ¿qué crees? Eso es lo que crees, no es real, es un modelo mental, es un mapa mental, es una creencia, simplemente creemos que así es. Eso es como el elefante aquel que llegan a ver cinco, llegan a checar cinco sabios que eran, bueno, no cinco sabios, cinco personas que eran ciegas. Y habrás visto ese cuento en la primaria, tal vez te acuerdes, donde llegan estas cinco personas, empiezan a tocar el elefante, teniendo una discusión ahí de cómo era el elefante, uno le agarra la trompa, el otro la cola, el otro la panza, el otro la pata, y otro la oreja, y luego cuando empiezan a describir el elefante, uno dice, no, pues siente que es gruesa, larga y corrugosa, y el otro dice, no, no, estás equivocado, es así, delgadito, largo y al final tiene un manchón de pelo, y el otro dice, no, 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 es un trompo así, grueso, largo, grande, y el otro dice, no, 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 es así como una oreja de murciélago, como las alas de un murciélago, pero grande, y el otro, no, es un trompo enorme, yo nunca lo alcancé. Así vivimos con nuestros modelos mentales, tenemos una parte de la realidad, y creemos que es la totalidad de nuestro universo, no es cierto, pero vamos a enseñarte, vamos a darte tecnologías, vamos a dar técnicas, vamos a darte formas, en la que tú puedas mejorar tu modelo mental, mejorar esa realidad que te rodea, y mejorar tu estado actual, y ir al estado deseado. Y por último, vamos a cerrar este pequeño tema de 30 minutos, vamos 36 minutos, ya me pase un poquito, vamos a cerrar aquí con tips para el éxito, tres tips, tres tips rápidamente, número uno, toma acción, toma acción ahora, lo que tengas que hacer, hazlo ya, no esperes ni un minuto más, ni un segundo más, hazlo ya, aquí, y ahora, inmediatamente, usa lo que tienes, usa con lo que tienes, mira, no necesitas, tener, grandes equipos, grandes oficinas, grandes cosas para comenzar, cuando yo comienzo, este programa grandiosamente, comienza en la sala de mi casa, en un jueguito de tres sillones, hoy día tenemos tres lugares, un hotel, una escuela, y un domicilio particular, donde hacemos el programa, y estamos desarrollando el programa maravillosamente, a mí, cuando yo tomé la decisión, cuando yo empiezo a vislumbrar este programa, hay una maestra, una educadora de Montessori, precisamente, que me propone desarrollar así, una charla ahí, para algunas personas que ella conocía, y yo en ese momento, me digo, órale va, y yo, pero ¿dónde? le digo, pues que se vengan a la sala, con cinco o seis personas, cabemos muy bien, y el caso es que iniciamos el tema, y sí, ella empieza a invitar, alguna, le confirmó a alguna persona, yo agarré y invité a otros, que yo sabía que sí vendrían, y ahí comenzamos, hace casi, más de un año, hace más de un año, comenzamos, y comenzamos en la sala, y comenzamos ya, inmediatamente de ahí, estuvimos en una iglesia, dando talleres de, personalidad de poder, durante varias semanas, varios meses, funcionó de maravilla, se llenaba la iglesia, una iglesia cristiana, del pastor Hugo Juárez, por ahí igual, tal vez algún día, vea la grabación, saludos, saludos para él, le agradezco mucho, en ese momento, el habernos permitido, generar este programa, ahí en su iglesia, y, fue, tomar acción, comenzar ya, con lo que teníamos, en ese momento, lo que teníamos, lo que yo tenía, era una sala, una pantalla plana, y una computadora vieja, que no era esta, esta es reciente, y ahí comenzamos, y ahí iniciamos todo, usamos lo que teníamos, poco a poco, fuimos teniendo más cosas, el grupo ha ido creciendo, gracias a Dios, muy fuertemente, y ahora haz lo que puedas, ya, hicimos lo que podíamos, ya, comenzamos con un tema, ya, y hoy día, gracias a Dios, son cinco grupos, tres míos, dos de uno de mis, coachees, o alumnos, que no son alumnos míos, son alumnos de la Escuela Superior de PNL, la Universidad de Marketing, de la Universidad de PNL, pero pues yo soy el coach, directo de ellos, o el mentor directo, independientemente del Doctor del Mundo, que es el rector y director de, de la Escuela Superior, y de la Universidad de Marketing, y hay otros más, tengo uno que ya es instructor, ya superó al maestro, yo soy master coach, él ya es instructor de PNL, ya tiene su programa en PNL TV, con el Doctor del Mundo, y ya, y hay otros tres más, que ya son facilitados, y hay otros tres más, que ya se están desarrollando, cuando tú gustes, si tú gustas, y estás en la ciudad, de tus autores, siapas, puedes unirte a nuestro programa, Grandiosamente Feliz y Exitoso, te prometo, te lo prometo, te lo aseguro, que si tú te aplicas, si tú te comprometes con nosotros, si tú haces lo que tienes que hacer, vas a tener, lo que desees, te vamos a ayudar, vamos a estar contigo, síguenos por favor, en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, búscalo así, Grandiosamente Feliz y Exitoso, estaremos subiendo ahí, los seminarios gratis, constantemente, y puedes unirte, de forma presencial, comparte este video, comparte esta información, comparte nuestras fanpages, comparte nuestras, nuestras publicaciones, ayúdanos a ayudar, cada vez más, vamos a mover a Chiapas, vamos por Chiapas, al éxito, ya lo movieron al fracaso, vamos a hacer lo contrario, vamos a mover a Chiapas, pero vamos a moverlo, al éxito, vamos para allá, vamos con todo, y aquí está, te vemos, en los neuroseminarios presenciales, todos los jueves, a las 6 pm, en la Quinta Oriente, y Octava Sur, en el Instituto Hidalgo, Preparatorio, Instituto Hidalgo, en este momento, estamos en el Salón 6, tal vez nos vamos a mover, al Salón 1, intégrate, únete a este grupo, estamos desarrollando, gente para el éxito, en Chiapas, gente que va a mover, a Chiapas, al éxito, y también tenemos, los neuroseminarios presenciales, todos los sábados, en el Otea Alberto, en el Salón de Venus a 1000, en la Primera Poniente Sur, 537, entre Cuarta y Quinta Sur, Colonia Centro, Gustavo Hidalgo, Ciapas, todos los sábados, 5 de la tarde, nos podemos ver, presencialmente, es un programa, basado en un, en una cooperación, son seminarios, neuroseminarios, valorados, más o menos, en unos 27 dólares, yo he estado checando, los programas que existen, en la ciudad, hay varios, hay varios más, tú puedes unirte al que tú gustes, no hay problema, con el que mejor te identificas, tal vez dices, con este pinche pelón, no, con el otro cabrón, sí, donde tú quieras, hay varios amigos aquí, varios colegas, varios de otras, tecnologías, psicologías, medicina, reiki, yoga, etcétera, pero te invito a conocer el nuestro también, únete, es un seminario con un valor como de 27 dólares, podrías, podríamos dejarlo en 17 dólares, sin embargo, simple y sencillamente, estamos pidiendo una cooperación voluntaria, para pagar la renta, para pagar la luz, para, para su servidor también, claro que sí, para su servidor, de 7 dólares, 100 pesos, 140 pesos, voluntariamente, si no te gusta, no cooperes, si no cooperas, no llegues, más bien, no te gustó, por eso no cooperaste, así que si no te gustó, pues no llegas, no hay problema, continúa en otro programa, donde tú estés, pero busca a alguien, busca un asesor, busca un coach, busca a alguien que te ayude a lograr, lo que deseas lograr, esa es la clave, para lograr un salto cuántico, esa es la clave, para, eh, trascender, yo he tenido mentores, grandes mentores, maravillosos mentores, el doctor Román Flores, el licenciado Damián Flores, en su momento, te puedo recomendar con ellos, vas con ellos, y ellos te pueden ayudar, o en su momento, te puedo recomendar otros asociados míos, el instructor, la persona que ya es instructor, es pastor, es maestro, y es instructor de PNL, máster con vice de PNL, y facilitado de procesos de cambio con PNL, hay otra maestra, hay otras dos licenciadas, te puedo ir, mandando, recomendado con ellos, si conmigo no pudieras estar, no hay problema, pero te prometo, que este programa, es grandioso, intégrate, voy a tener para ti, tengo para ti, una primera sesión gratis, nos conozcamos, conozcamos tu situación, conozcamos, cuál es el estado que tienes, y hacia dónde quieres ir, el estado actual, el estado deseado, con todo gusto, charlamos, conocemos tu situación, hacemos, un coaching rápido, en la sesión rápida, 90 minutos, y, si te convence, si te conviene, entonces, trabajamos, y lo hacemos, continuamente, gracias, que tengas, un excelente día.